Si queremos entender el problema de hoy, empezaría no con los votantes, sino con la élite elemenia. Los dueños de la televisión, los actores, los periodistas de los medios, los políticos, los empresarios, están fomentando una mentira. Es que hubo fraude en la elección sin tener pruebas, sin tener evidencia, y que están intentando, creo, generar un caos que puede terminar en violencia o un golpe militar. Los políticos electorales tienen reglas sobre las quejas, y por una razón, no se puede primero perder una elección y después decir, no, no, espere, 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 vamos a buscar fraude, sin que haya evidencia de fraude. Hay miles y miles y miles de personas en cada centro de votación. Hubo observadores de la OEA y otros observadores internacionales. Nadie encontró ningún problema. Entonces, la idea de que después de perder, uno puede tener todo el tiempo que le dan la gana para buscar fraude, no existe en ningún lado del mundo. Es un esfuerzo para revertir la elección. Es una jugada antidemocrática. Seamos clarísimos. Hay poca duda dentro de los medios norteamericanos de que Castillo ganó la elección, que no hubo fraude. Hay cierta discusión en los medios de que la estrategia de Keiko Fujimori se parece mucho a la estrategia de Trump, ¿no? Primero, perder. Segundo, evitar, o perdón, inventar un fraude. Y tres, intentar destabilizar el país. El guión de Keiko Fujimori parece sacado del guión de Trump. Gracias, pero lo tengo que ver. Gracias. Gracias. Gracias.